Música Me paré, le empujé, le dije, estuvo bueno, puñetas Y todos los del salón Y José Luis, wey Y yo por dentro Esas de manejar armas, eh ¿Cuáles? Todas Algunas las fabrico Le dije, a chinga, ¿cómo? ¿Tiene usted un jabón, una liga y un segurito? Ay, pues su puta madre Señora, me hace tres quesadillas Me dice, ¿de qué? Yo todavía en mamón, le dije, de pollo, pendeja ¿Qué me las da? Hombre, me cayó el hocico con madre ¿Cómo están, niños? Todos con hueva, ¿no? Bien Pero ella no se raja, ¿no? A ver, no las oigo Cheguerco hasta atrás, chingas a tu madre ¿Quién dijo eso, cabrones? No, que no escuchabas, culera ¿Entonces qué quieres? ¡Lo que quieras! Pues dime qué quiero Porque al chile sí estoy medio pendejo Entonces Y le digo a mi niña ¿Quieres unas hamburguesas, mi amor? Y mi hija Lo que sea, menos hamburguesas ¡Chinguen a su madre las dos! Tu novio usa palabras como Aiga Súbete pa' arriba y fuiste Masacrando el español Y yo que tengo un léxico avanzado Siempre ando tartamudeando Si quiero hablarte de amor Estuve correteando ¡Eh, culera! ¿Cuánto cuesta el pincel? Este sillón café ¿Cuánto cuesta? Y viene mamona No es café, amigo Es color camello Y dije, ¿de qué color son los camellos? Son así como café Estos cáter pinchos íco Este sillón café ¿Cuánto cuesta? Y viene mamona No es café, amigo Es color camello Y dije, ¿de qué color son los camellos? Son así como café Estos cáter pinchos íco No me corrijas, pendejales Si siento que hay alguien atrás de mí Digo en voz alta Ya sé que estás atrás de mí Piensele un momento Si no hay nadie No pasa nada Nadie me escuchó decir Esa pendejada Pero si hubiera alguien Fantasma, monstruo O asesino en serie Si hubiera alguien Imagínate el pedo ¿Cómo están, niños? Todos con hueva, ¿no? Bien Pero ya no se rajan A ver, no las oigo Che huerco está atrás Chingas a tu madre ¿Quién dijo eso, cabrones? No que no escuchabas, culera ¿O te ha pasado Que de repente tu vieja te dice ¿Tienes algo que confesarme? Y tu madre es santísima Y estás haciendo memoria Y tu vieja se está riendo Y dirá, no sabe El poñeto, no sabe O te agarra el celular ¿Quién chingosa es Vanessa? Y tú, este, este, este Tu mamá, pendejo Pues se te olvida Le aventó un poder Y el otro güey se alcanzó a quitar Y yo por acá ¡No mames! Casi le dabas Y son niños Son hombres Juegan con lógica Un niño le dijo a otro ¡Te di! Dijo, sí, pero soy de agua Tú de fuego Entonces me la pelas Y yo decía Tienes razón este pendejo Tienen una habilidad Las damas preciosas Que pueden ver la tele A tres recámaras De distancia Subo a mi cuarto Y está la tele prendida Y apagas la tele Y a lo lejos Y oye ¡La estoy viendo! ¿Qué te ha llegado Un WhatsApp? Que desde que llega El WhatsApp Sabes que trae pecado Y antes de abrirlo Volteas para todos lados Y lo abres acá Bien sordeado Y de repente En tu cuello Tu vieja ¿Quién es? ¡Pérate güey! Ponte un pinche cascabel En el cuello de jodido Juntos ¿Qué quieres? ¡Lo que quieras! Pues dime ¿Qué quiero? Porque al chile Si estoy medio pendejo Entonces Y le digo a mi niña ¿Quieres unas hamburguesas Mi amor? Y mi hija Lo que sea Menos hamburguesas ¡Chinguen a sumar En las dos! Digo Me paré Le empujé Le dije ¡Estuvo bueno puñatas! Y todos los del salón Y José Luis Y yo por dentro Juntos ¿Qué quieres? ¡Lo que quieras! Pues dime ¿Qué quiero? Porque al chile Si estoy medio pendejo Entonces Y le digo a mi niña ¿Quieres unas hamburguesas Mi amor? Y mi hija Lo que sea Menos hamburguesas ¡Chinguen a sumar En las dos! Digo Toma güey Que ni modo Aquí se hace el carácter Franco Dice ¿Qué pasó güey? Si no estás bien Si estoy en la casa Nada más te comentaba Le acabo de hacer El amor a mi vieja ¿Quieres que vaya de tu casa Y siga con la tuya Y luego le hice Y colgué Y lo metí al show Uno que da miedo Y uno que no Hay uno que es en corto Ese lo atiendes desde lejos Sin dejar de ver el partido ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Ven para asobarte ¿Cómo están niños? Todos con hueva ¿No? Bien Pero ya no se rajan A ver ¡No los oigo! Che huerco está atrás ¡Chingas a tu madre! ¿Quién dijo eso cabrones? No que no escuchabas ¡Chulera! ¡Chulera! ¡No les oigo! ¡No los oigo! Soño a tu madre ¡No los oigo! You're not ¡Gracias!